¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo episodio jugando Pokémon Coliseum, el episodio, sí, episodio 15, ¿no? Perdón, me hago bola, ya no sé ni qué digo, porque llevo días dormiéndome a las 3 de la mañana, pero al menos la última vez que me desvelé, o sea, ayer, no fue por temas de la escuela, sino porque estuve jugando, así que bueno, ya da gusto, hasta amanecí más chido y todo, pero bueno, más fresco, pero bueno, eso no tiene nada que ver, pero lo quería comentar. El caso es que, bueno, voy a purificar al subflora, que bueno, ya no lo he purificado porque lo vamos a purificar, pero le bajé la barra de oscuridad y ahora sí vamos a ver qué tanto sube de nivel. Ya sé qué ataque aprende, si no recuerdo mal, aprendería soleado, lo cual nos viene bastante bien porque tiene rayos solar, entonces está bien, pero igual no es que vaya a usar muchos rayos solar, de hecho le quiero enseñar llega adrenado, ok, día soleado, ajá, 52.000, les pongo que suba a casi el 50 al 50, por favor, esté perroncísimo, a ver, 48, 49, 50, bien, 50, sigue subiendo, ala, shit, ala, shit, así que sigue subiendo, ahí está, perfecto, ya, 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 estuvo, estuvo bien, ok, vamos a ponerle mote al son flora son flora son flora tenía el mote aquí a ver se llama andrés de andrés gutiérrez oye si te llevas este mote todo parado de un son flora y a ver andrés espero que el sufro de este súper over power por favor andrés y que nos sirva de mucho para los combates que se vienen después o de hecho hoy hoy mismo según los combates super parados contra jefes sean revanchas ok listo y ahora la difícil decisión de que quitarle para ponerle giga drenado porque se me hace más interesante llegar llenado y bueno es que está interesante también este raya solar pero se me gusta hacer este ataque porque bueno es en el primer turno y te recupera y pues tampoco es que tenga no es muy potente pero tampoco es tan malo digo yo lo que está y listo así está bien es eso de poner un ataque de cobertura tal vez pero de momento suena y otra cosa que voy a hacer ponerle la guerra rápida porque es un poco lento no quiero dársela ahí está listo ok lleva la parte de experiencia obvio porque se lo puse xd para que el vele a la top pero ok listo ahora antes de irme conseguir algo de dinero así que lo más probable es que vayamos a comprar algunas cosas porque me los gasté mis hipopociones y revivir en los coliseos que estuve metiéndome para levelear así que bueno voy fast y comenzamos ya compré bastantes hipopociones que es lo que más me hace falta y revivir de pokeballs yo digo que voy bien espero espero por ok aquí torre colosal perfecto vamos a empezar con los combates chicos también otro aviso aquí improvisado que se me acaba de ocurrir este más tarde vamos a hacer directo supongo que va a ser completamente el final completamente de de undertale así que si quieren ver el final de un hotel a ver cómo lo pasa si lo pasa la primera oa la decimocuarta quizás pues pues ahí están invitados para verme perder y así pero bueno a ver se supone que con el episodio pasado habíamos llegado a una puerta con muchos colorcitos y bueno se supone que tenemos que conseguir cuatro esferas que casualmente tienen los admins que ya hemos pelado contra ellos bueno nada más tenemos que ganarles ya está fácil jaja por fin alex sé muy bien cómo acabamos en vida pero no pienso permitir que ganes de nuevo esta vez me toca a mí que suena que suena la música bueno o sin música luchamos sin más si lastimamente lastimamente no está bien dicho lastimosamente no no suena su música perdona en este combate se puso serio no es un sexo digo que nada ok y de hecho ya tiene un equipo un poco más competente porque puros ludicolos hasta eso me hubieran causado mucho conflicto puros ludicolos pero pues bueno a ver quizás de que empecé mal si tengo iván ya voy a tener que cambiar de hecho aquí me sirve bastante bien no tú sigue sí como hacer el psíquico este me sirve bastante bien andrés voy a sacar unas para estrenar y así estoy flipando con mi nuevo pokemon que a ver no es el mejor poco en el mundo pero está chida también como baila por favor es un solecito en la mañana ok perfecto psíquico de un golpe bueno espion que denote esos niveles por favor ahí está leve leos más nivel bueno es lo mismo y la cuchara torcida así o sea ua ok pero bueno me ha sido con sus ludicolos que no se pierda la esencia de su es un bueno es de su nombre pero de su esencia de él aunque crítico a dios y bueno no es demasiado y nosotros la juntamos perfectamente como debe ser ok va a ser este este y voy a hacer es que este va a ser a poder si me conviene día soleado ok y se me hace que estoy subestimando mucho a azul flora porque se me hace que tiene síntesis no síntesis clorofila pero síntesis a la 7 este clorofila que si hay sol sube la velocidad lo cual está pero bueno no sé qué habilidad tenga ahorita revisamos ok bien ahí está el solecillo le reducimos en los ataques de hielo se más también y de agua pero igual es ya no si me ataca y hacemos llegar bien nada esperando ser más rápidos que el culto por favor ahí va este menos bien 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 ok que valga la pena la velocidad por favor porque es que no va a ser más rápido porque este es un híper rápido que otro licor lo que soy más rápido bien entonces tengo clorofila se hace que se llama sila la habilidad o ya que ha sido un golpe buena pensé que si lo mataba a eso pero mira me recuperé que no hay hielo en teoría no me tiene que ser tan bueno siento que me hizo lo mismo bye mi mis mis bueno yo pensé que no pues ya que ya vieron que acabas de ver lisa lo que voy a hacer rapidez nada más para darle a los dos y voy a hacer llegar de nada al otro para cuidarme aunque sí a ver si no me falla luego también me di cuenta de que fue una tontería haberle quitado cinco rayos porque sí que tiene pocos pp está 10 entonces cuando están en combates en ciudad pirita se me acabaron los psíquicos y entonces ya no tenía ataques tipo psíquico entonces y mínimos y correo que él sea muy fuerte pero me servía armando aunque que cuida con ese que él se llegan y ganar para cuidarme un poquito poco le quita tan poquito está bien está dentro de lo aceptable y qué va a ser danza lluvia maltraseado me jodió amigos porque no importa de un psíquico bastará pero armando es tipo vicio no estoy loco colocó que voy a hacer psíquico a este y tú así ha soleado que vamos quiero ver si puedo hacer todos los combates hoy pero se me hace que son muchos para no sé para un solo vídeo mínimo se puede hacer 23 no está llamando igual si les hago rápido que tampoco hay queja que bien ya soleado aguanta andrés que no te golpeen gol pedió adiós adiós andrés adiós aguantó pese el poder del amor y esa capa nos conocemos antes pasó ok listo a ver si y rayos solar aunque son más rápidos si no tengo un golpe pues mejor pero a ver de un golpe buena 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 ok me sorprendió ese un pc que pro bien no no se quería ir andrés no se quería y quería continuar con nosotros perfecto ya lo mío es bailar no ser capaz de ganar ni un combate no no discale le bajamos la moral a discal es que discal aquí es chida pero en el siguiente juego es como cotiza no ves a ver sobre algo que nos hizo nuestro jefe fuste o sin él no podríamos seguir avanzando por la torre aunque a lo mejor deberías abandonar antes de que sea demasiado tarde jeje como él aunque no me avisan xd xd voy a y luego otra vez no sigue siendo la música chida tú y ya se acabó a que jugamos hoy así pues esto me bueno esto no es de nuevo comentarlo pero pues ya ven que yo comento de todo y como en ese de que no podemos salir pues no tengo temas de conversación así que no pero si el caso es que ayer me compré un juego está esperando a salir de vacaciones que tenga meten todas nuestras vacaciones pero como ya hice todos mis trabajos a tiempo pues ya no tengo nada que hacer así que ya para mí estoy de vacaciones el caso ese no hacia el punto que me desvió me compré un juego que es como pueden se llaman a ni no kuni algo así es un rpg de level 5 para la switch y está súper bonito el juego está hermoso estuve jugando ayer bueno jugué hasta las 3 de la mañana y en la mañana nada más me levanté temprano jugando y ya extrañamos esa sensación de simplemente levantarme temprano que tampoco me ante tan depresión a las 7 normalmente antes para jugar un juego casi tenía muchas ganas de jugar me levantaba como a las 5 o sea 5 o 6 en vacaciones para jugar nada más o sea que admiración de tipo por favor bueno el caso es que el juego está muy bueno pero no quise hacer serie porque estoy subiendo ya dos series rpg no quiero saturar mi canal de rpg pero no no descarto que algún día lo suba porque el juego en serio me está gustando muchísimo y no sé es como es que me recuerdo mucho estilo tipo pokemon pero no combinado contra un quest o sea una explosión máxima por favor pero si está chida y jay a ver el terremoto porque lo aguantamos bien hasta eso entonces que voy a hacer el reflejo sea buena idea este tendría que ser menos lo que decía hace menos pero igual impone el menudo terremoto desde en este juego fue donde me dio miedo por primera vez el terremoto porque la animación era pues hiper op a lo evitaron los dos en serio este está súper rotísimo parece reflejo esperando que no me mate está está su propio y hacía un montón de daño y más porque yo yo venía las primeras veces que jugué como nivel 30 y tantos entonces pues de un golpe me destrozaban los malditos ok me va a matar no tomas que se note el reflejo el méndigo reflejo por aquí aunque no no se murió chavales ahí está la ventisca bien que hace algo de daño bien 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 sudacanados ya éste lo va a matar qué bueno es que qué triste que fallada contra los dos en el primer turno aunque yo que aunque no dan muy buena ex ex por tres jugadores este vasos que me voy a servir de mucho que quise porque ahora no voy a gastar voy a digo voy a gastar no bien no hiper pociones en espion voy a atacar con esto que menos pero bueno voy a hacer ventisca aunque esto no me voy a hacer aguante aquí por si acaso no sé cualquier cosa puede pasar a rayos solar apos lo van a atacar que qué buen movimiento hice qué buen movimiento sos sos muy listo no que listo que sos dubai que inculoso terremoto que cuando son tipo tierra amigo tú no sos muy listo pero igual hace mucho daño y eso que todo el reflejo amigos ahí está al aguante ok para eso sirve el medio aguante está pronto ok vamos con psíquico y no mejor no objeto y proporción creo que ok 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 maguey luchar tu adventista ya soledad porque a poder resolver ok ya entendí plan y varios de los hace mucho daño porque es especial y este es más especial según yo pero igual ya sea moda así que ese no importa ok las dos un poquito está bien de poquito en poquito te vamos a matando joder sigo con las dos amigos pero me estoy aguantando como un pro que bien aguantamos el terremoto pueden los terremotos por favor bien 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 como se compone el piso que pasa y master el psíquico a este para matarlo y espero que saca un poco como un tipo tierra algo así para darle un mate topro vientos bien creído el adiós también creído en estos cuando yo jugaba por primera vez este juego se me hacía tipo poco como legendario sol matinal al lado de esta forma para quitar rapidez que es como que es que lo que bien si ha sido cinco rayos y muy aguantando son matinal y aprovechó que tengo el día soleado con con andrés esto está bien ok ahí va esto que más o menos que hacemos daño y es también más o menos pero cuidado porque puede hacer explosión en el maldito terremoto bueno ya le va a hacer daño a su compañero gracias al cielo hoy está después porque hace bastante daño y hay como aguanta y van ya que pero hace mucho sol si ya sabemos que es mucho sol hace mucho sol con techo cerrado pero a mí a sol matinal y ventisca y explosión lo que que cada giles mira la recuperación amigos a toda la vida bien ok yo me estoy aprovechando de de sus cosas ok hace más o menos igual un poquito más nada igual no creo que está protegido ventisca le va a hacer daño al que me interesaba perfecto ok ahora un ataque combinado entre los dos aú ya se me acabó el reflejo pero da igual es que los podemos matar a los dos si no falla no si no falla el no tal vez si no 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 los vamos a matar pero ah ya se me acabó bye ok espérate psíquico voy a cambiar cambiar y van ya o no es que lo malo a ver espérate ok psíquico luchar voy a hacer excavar es que le va a hacer más daño por estar abajo verdad pero hiperfusionada el mamón el ni siquiera ah discal fue más honrado que tu maldito basura ok mira casi de un golpe ok doble filo hay otra cuestión maldito ok bueno vete tú debilitando ah no atacó el ah si puede usar la hiperfusion cierto ya valiste shit ok si está bien protección no ay maldito yo justo te ataque con con el excavar tío ok ok bueno igual ya se murió whisky así que no atacaste cuantos les quedan cuantos te quedan amigo ok lo que quiero es que iban ya sube nivel no me deja ok si hace no si hace terremoto mató a su pokemon así que jajalol ok voy a hacer uff psíquico y voy a hacer excavar a este ok ok bien ya explota amigo explota y también ah crítico se me hace o no bueno el chiste es que lo amane bien 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 ok le tipo fuego con llamarada a la shit bueno adiós ibania no crítico la ultramuerte lo voy a revivir nada más por la experiencia ok ok bueno vamos con plumón y ya sis ok mira plumón también va a subir de nivel ok vamos a hacer retroceso no 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 este objeto revivir no debería gastar de revivir verdad pero es que la experiencia es muy importante lo que le hace falta a ibania es pues mejores ataques sub ahí va ok no le va a aguantar bien ok me costó más esta que la de este discal eso sí ok perfectivania y también el plumón bien perfecto perfecto como puede ganarme un personaje como tú ok un personaje to cool to shit todo en todo el tiempo que llevo luchando solo he pedido contra el maestro costeo y ahora contra ti toma esto es vuestro pasaporte al terror y si gracias a acabar el juego si va a desechados atrás más vale que deis me de vuelta y os marchéis a casita con mamá ahora mismo jajajaja vea el no se va a comenzar como que jaja soy el puto amo y eso que perdí aquí del hoy porque no me muevo no somos tan chidas tan buenos personajes que esperamos a que tipo se vaya así bien o sea que cierre la puerta y todo para luego nosotros movernos por qué es esto porque es que no hay dos transportadores de estos años y tenemos que ver a que vuelvo porque si no nos quedamos aquí encerrados mire ya tengo aquí la clave para que me mantengan encerrados pero esta gente no pienso sea nada más tenía que dejar el pues ese transporte de su lado y ya yo me quedaba en esa habitación para siempre me moría no sé quién sabe qué que pasaba acá con estos tipos yo podría ser malvado pero pues yo soy muy bueno para esas cosas los delirios perdón ok no da tiempo para un último combate a menos que hagamos hiper mega super duper rápido pero si este tipo a ver voy a ver qué punto de pokémon es que me dan ganas de poner a andresia y a espion porque son pros a ver objetos voy a usar tengo más pps perfecto voy a usarlos en gigadrinado sis ahí está y voy a usar uno en ibania en ventisca ok listo sí 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 perfectísimo así sí ok es que recuerdo que a ver la siguiente es venus y yo usaba pokemon tipo bueno de todos los tipos tiene un steelix y uno tipo planta by plum y luego de tipo agua y luego de tipo todo de tipo normal o sea es la más varia de todas entonces pues si este discal usa de tipo agua porque esta no va a usar tantos quiero quien sabe por eso pongo un tipo psíquico por si acaso anda la famosa parejita como habéis estado tratando en llegar está ya aburrísima pues como tres días bueno no perdamos más tiempo estas voy a deshacerme de vosotros para siempre quería hacer un grito más épico pero no me salió ok venus perfecto qué tan puestas yo ya antes pensaba que venus no sé ya estoy durando porque las texturas del pelo como que es que fíjense la parte de atrás que parece como una luna acostada no sé si es su pelo o un accesorio o no sé de pelo está raro ok vamos a hacerle esto y y así y día soleado somos más rápidos por la guerra rápida ok uah mira esos frames por favor ok psíquico si lo matas de un golpe toma nos evitamos un shadow ball hacia tu persona bien 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 adiós mi draibus adiós las perlitas bien tus bien tus bien tus raichu les digo tiene pokémon de todos los tipos y pues está complicada ay no a quien a andrés y también puede hacer lo mismo con espion es un proplemon vamos a hacer psíquico y rayo solar ok vamos psíquico uah oh lo aguantó una trueno ya empezamos mal a espion por favor bien porque también te paralisis por menso por menso ok también que menso ok no te enamores no te enamores maldito ok beso dulce a quien ok maldita sea maldita acción oye ah no me confunde ok bueno que me dormía ok voy a ser psíquico porque es rápido y luego lo curamos porque estamos curando así super fast listo ok hay preocupación hay maldición discales en mí con esto en esta vida o qué ok bien psíquico si lo haya hecho crítico hubiera sido épico y se lo hace a espion no hay espion ay es que estos son no se leen en el futuro son como no no leen en el futuro me espían porque como estoy hablando por el micrófono y estoy haciendo lo que voy a hacer pues ya saben ok psíquico ok psíquico otra vez para que hacen lo mismo si saben como veácula a ver eso no saben verdad eso no saben ahí va ok listo perfecto listo listo adiós las patotas de de wiklita listo calixto ok que más veloson veloson se hace que no es tipo veneno y yo siempre hacía ataques tipo psíquico pensando que era veneno porque se me hace que tiene bomba lodo entonces voy a tener que cambiar a bueno es que está confundo son está confuso son fuera voy a hacerle psíquico pues voy a seguir así todo el día y es que no quiero atacar con el riesgo porque está confuso ok ya va perfecto que lo aguanta mejor ok ok atracción deja mi espion ok ya está ganando joder está aferrado eh aferra cuando quieras paralizarte no me enojaría ok si si se ok se ha ido el sol ya se le acabó o sea no pude aprovecharlo este sunflora porque no psíquico otra vez ok ese combate es súper épico amigos ok listo uno menos de poquito en poquito ya llevamos tres no? quedan dos ok florecitas wow ok que más que más mira que sube el nivel psíquico oh dios oh dios oh dios ok 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 es que mientras siga haciendo esto mínimo no va a atacar el mendigo de Raichu y no me va a joder la vida Así que yo digo que voy a seguir Pero miren, se me acaban los psíquicos, amigos Ok, cura total Y se me acaban las curas totales Holy shit Malditación Y no se compadaliza el maldito Ok, más de la mitad Con eso me basta Me basta y sobra Ok, atracción Ok, siguen atacando a Andrés Andrés es todo un galán Y no se paraliza ¿Por qué no se paraliza? O sea, qué shit me estás comentando Juego que no se paraliza el mendigo Raichu Ya sé que es tipo eléctrico Pero igual, sin esta generación Estos juegos se confunden A ver Ay, la tos Ok, listo, Dios Milotic, sí Solo entran a enamorar y se mueren No Qué clase de mensaje me estás dando Pokémon Ok, es último Se paraliza Ah, sí Da Justísimo Ok ¿Puede ser giga drenado? A ver qué pasó, Master Ok Ay, que ha sido un golpe de maldición Ahora, dos horas después para que Ah, no se confunda bien Andrés Vientos Ok, adiós Raichu Wow Se recupera la energía que no perdieron todo el combate Solo hicieron ataques de estado Ah, adiós Descansa En paz En paz Bien Fiu, 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 fiu Ok Ah, no puedo conversar atrás No No es pelo ¿Cómo la hace para que flote? Es un imán, tal vez Ok Eh, tengo el orgullo por los suelos He perdido otra vez Bueno, hostil Eh, daré esto Pero no le digas a nadie que me habéis derrotado Ok Ok Ey Me niego a mantener el recuerdo de este combate en mi memoria Olvidado que da Jiji Ok También se va con dignidad Supongo Ok, vámonos Listo Ahora solo falta una Y se me hace que si lo voy a hacer en este video Ya que estamos Digo yo Digo yo Digo yo Digo yo Vamos contra el último Que es Stain Básicamente acabamos de combatir contra él hace dos episodios Y ya tenemos revancha Pero pues bueno, el quiere perder Y bueno, también contra este tengo problemas Porque usa eléctricos Pero también es muy variado Usa de agua Y usa de volador Dragón O sea, uno también Es que me gusta que sean variados Que no sean solo de un tipo Porque si no Sería muy fácil Ok, hola otra vez Bueno, bueno, bueno Habéis conseguido llegar hasta mi impecable Y digno de admiración Pero tengo la sensación De que no soy lo suficientemente Consciente de lo que os espera Pues no tanto Pero sé que voy a ganar Es lo único que me queda clarísimo Y de que tu pelo es muy raro A ver Ok Manectric Y peliper Ok Tenía la sospecha de que tenía Bueno Sabía que tenía tipo agua Pero no sabía que peliper Entonces por eso pensé A lo mejor poner a A este Ian No era Ian, ¿verdad? Si era Ian No, Ian es Medici Me confundo Ok Vamos con Psíquico Hacemos el Focus Y Día Soleado Ok Si ataque al otro ¿Verdad? ¿Qué va a ser el...? A ver ¿Para qué usa protección? Ya me está asustando Ok Ah, un golpe Buenísima Bueno Pensé que el peliper Tenía buena defensa especial Pero veo que no Veo que no Ok Crobat Uff Crobat es súper OP Pero esto va a ser más rápido Ok Bien Entonces Bien Se hace que también tenía protección No me suena Miren lo que bonito Súper gigante ¿Soy yo? Se ve muy gigante Es que normalmente Los goles de Pokémon Los originales No originales No vienen los Este De la saga principal Se podría decir Cuando ponen la imagen de Golbat Lo ponen muy pequeñito A comparación de O sea Golbat lo ponen muy pequeñito A comparación de Golbat Que tóxico Bye Ah Entonces aquí como que Como que es más Bueno este juego Respeta mucho las proporciones Es lo que me gusta Si vieran a este Whale Man La Vallenota O sea Es gigantesca No como en Sol y Luna O en Ultra Sol Que los Pokémon Son en miniatura Ah Un golpe Buena Buena Ok Se nota en el Power De Solarville Ok Y Spion Se está volviendo Rotisimo Ok Perfecto Pokémon tipo Tierra Tierra roca Ok A ver Ah El veneno Pero da igual Psíquico Y cualquiera Que ataque Pues bueno Se va a morir Ah Ninguno se protegió Ya se resignó A morir Ok Así me gusta Bien 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 Pero bueno Super pro Aunque los dientes Un poco Curiosos No sé Si los tenga Así Bueno No recuerdo Verlo así En el anime O en las Imágenes Pero bueno Estar Mi Pokémon Que impone Siempre Pero bueno Tengo a Andrés Toma Vientos Ok Solo le queda Estar mi verdad Jaja Loli Loli Si Solo le queda Uno Ok Listo Sencillito Yo voy a dejar Que lo mate Andrés Porque igual Toma No puede ser Mucho Solo matinal Y fallo solar Ok Para cuidarme Un poquito Oh Super celestial Este movimiento Ah Es más rápido Ah Me arruinó La jugada Amigos Ok Rayos Pensé Que a lo mejor Si era más rápido Mira Andrés Tópro Se Se Abuela Ok Ya Me jodió Voy a hacer Un retroceso Igual Ya Balista Shit Toma Ok Le hizo algo De Bueno Una buena cantidad Ok Cuidado Con eso Ok Lo aguanto Cuento más No hace tanto daño Por la lluvia Pero 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 Lo mal Listo Ok Adiós Estar mi Buena Como usa sus Partes De estrella No sé Como si fueran Manitas Zapro No Discríbete Has mejorado muchísimo En dos episodios ¿Qué pasó ahí? Pues Lebelie Lebelie amigos Esa es la clave del éxito Y que no hay límite Para subir un nivel Así que Es una verdadera lástima Que seas nuestro enemigo Y no nuestro aliado Alex Toma esto Te servirá para abrir La siguiente puerta Ok Gracias Que amables todos Tenéis curiosidad Por lo que hay Al otro lado De la puerta Pues tendréis que Descubrirlo Por vosotros mismos Ok Bueno chicos Pues ya terminamos esto Ya solo quedaría Abrir la puerta Pero Ahí estoy envenenado Eso lo haremos En el siguiente episodio Chicos Así que bueno Espero que les haya gustado Este nuevo video Y nos veremos Mañana Si llegamos a 10 likes Si no Nos vemos en dos días Adiós Adiós